Y bueno, vamos a pasar ahora el micrófono hasta Guadalajara, Jalisco. Nuestro siguiente invitado especial de esta noche. Bueno, lo conocimos, casi entramos al mismo tiempo al negocio y la verdad es que yo pensé en David cuando surgió la idea de esta reunión sobre profesionalismo. Y dije, ¿sabes qué? Quiero un empresario. Quiero alguien que venga de los negocios grandes y que haya decidido dejar la industria textil por este tipo de negocios y que nos hable de esa experiencia. Y la verdad es que David se ha convertido en una herramienta, en una mano derecha en el negocio en Guadalajara donde hay más platinos. Y la verdad es que, bueno, nos ha tocado a los dos ver la trayectoria de David, ver la postura. Claro, es un empresario tradicional haciendo este negocio. Entonces, bueno, no le quiero quitar más tiempo. Quiero dejar esto con ustedes. Un amigo queridísimo y un profesional en toda la extensión de la palabra en este tipo de negocios. Diamante ejecutivo y próximo platino decretado, decretado, porque yo sé que está muy, muy cerca su platino. Con ustedes, David Franco. Gracias, David. Adelante. Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, no sé qué sea por allá. Buenas tardes a México y casi buenas noches en España, ¿verdad? Bueno, pues primero que nada es una alegría, una alegría volver a verlos, Araceli, Juan Carlos. Nos estamos gozando de su éxito. Sabíamos que son grandes líderes. Y bueno, no era cuestión nada más de tiempo de que se empezara a consolidar todo ese profesionalismo y toda esa capacidad que ustedes tienen. Bien, agradecidos, agradecidos con Dios, agradecidos con Imunotec, agradecidos con la línea ascendente, por supuesto, con el doctor Ricardo que había tomado la decisión de iniciar este maravilloso proyecto de vida. Y muy en particular en la línea ascendente con Rosofelia García Pelayo, que ha sido una parte clave, medular, para que su servidor esté aquí. Y a pesar de retos que han habido en el camino, que son normales en cualquier negocio grande, pues bueno, aquí estamos contentos. Agradecerle a Dios del gran equipo que nos ha dado la oportunidad de tener grandes líderes, mucho, pero por mucho mejores que yo y de conocer esta industria, ¿no? Y bueno, pues para mí fue una experiencia nueva el entrar en redes de mercadeo, venir de la industria tradicional. Juan Carlos, Araceli, saben que la industria tradicional es diferente, diferente a lo que son redes de mercadeo. Por 24 años de mi vida me dediqué a la industria tradicional y bueno, el día de hoy ya tenemos, gracias a Dios, 8 años en la industria de redes de mercadeo. Bueno, sigo siendo un empresario, gracias a Dios, seguimos siendo un empresario ahora de redes de mercadeo. Y bueno, inicio yo con una problemática fuerte, inicio con una gran deuda. Yo vengo de la industria primero por la familia, venimos de la industria ganadera. Toda mi familia se dedica al ganado bravo, al ganado de engorda. Y por situaciones, bueno, pues me veo en la necesidad de iniciar para generar ingresos. Y conozco la industria textil empezando desde abajo como empleado. Y así es como inicio la industria textil, 24 años. Llegamos a tener, la verdad, muchísimo éxito. Y bueno, no creo que éxito. Llegué a tener muchos, muchos buenos resultados en la parte económica porque la palabra éxito para mí implica toda una salud tridimensional que tiene que ver no nada más con dinero, sino con otras áreas. Y me fue muy bien en la parte financiera, muchos años de mi vida, gracias a Dios. Tenía un estilo de vida extraordinario, pero no tenía calidad de vida. Y bueno, pues así como van ido cambiando los tiempos, como ahora estamos viviendo una nueva vida, una nueva realidad, en su momento yo no tuve la capacidad y la humildad, la arrogancia o el ego tan grande del empresario que no me di cuenta que la forma de vender un producto, un servicio estaba cambiando. Y no me modernicé y no empecé a hacer nada nuevo y ahí es cuando viene todo el producto de la India y todo el producto de China y bueno, pues empiezan a pasar estragos en mis fábricas y bueno, pues la economía viene para abajo, ¿no? De estar generando ingresos muy, muy, muy interesantes, pues bueno, me fui, me fui literalmente al suelo y pues los gastos fijos y bueno, pues el pagar los empleados, lo que como le llamamos en México la raya de todos los viernes, pues era ya muy estresante poder estar sacando adelante a todos esos empleados que dependían de mí para poder generar un ingreso. Y así es como un gran amigo, Juan Enrique Jacobo, el cual yo bendigo siempre. Me dice David, estás en una situación muy fuerte, lamentable, no vas a poder competir con nosotros, la verdad es que estamos generando negocios pues ya de contenedores y los precios que se están manejando ya son imposibles poderlos manejar ya con los costos que se están manejando en México. Y bueno, así es como yo volteo a ver, ya muy, muy golpeado económicamente con problemas para llevar a mis hijos a la escuela. Donde me regresaban a mis hijos por no, por no tener para pagar problemas para pagar todo lo básico, comida, donde a veces se comía tres veces al día, a veces se comía una vez al día, en donde habían deudas fuertes, había deudas muy, muy, muy fuertes. Y así, de esa manera, yo doblo rodilla y pido una oportunidad a Dios para que me diera, me diera la lucidez de poder ver una oportunidad para generar una calidad de vida y salir adelante del hoyo tan grande en el cual yo me encontraba, ya debiendo millones de pesos y bueno, pues así llega, después de hacer una, de rogarle a Dios, llego un día a la mañana y me llega esa oportunidad en una llamada. En una llamada y me dice, voltear a ver y pues yo no tenía nada que perder, la verdad no tenía nada que perder, por el contrario, la emoción de ganar y de ser mejor persona era mucho más grande que el miedo a perder, esa emoción a ganar, yo no tenía nada que perder. Y me siento a ver una oportunidad, la verdad un poco incrédulo porque el empresario tradicional a veces así es, un poco incrédulo, donde yo dije, es un negocio, es un negocio, no creo, no, no estoy seguro que funcionen, este, pero bueno, vámoslo viendo y a la hora que vi la gran oportunidad que había, este, le doy gracias a Dios que, que me haya dado la oportunidad de iniciar, de iniciar en este, en esta maravillosa industria de redes de mercadeo y en particular en Motec. Y así es como yo empiezo con una situación económica y cuando estás mal económicamente, pues seguramente emocionalmente, espiritualmente, no estás bien tampoco. Nunca voy a olvidar que en ese tiempo cuando yo empezaba y quizá, quizá Araceli no se, no se acuerde, pero fui a una, estando muy mal emocionalmente, fui a una plática en donde quien dio la plática era Nanta y ahí es donde yo conozco a Nanta y eso fue una gran luz para mí, para poder seguir adelante, yo era líder plata en aquel tiempo y tengo la oportunidad de llegar a una casa a escuchar una plática con, con Ananta y eso a mí me da la fuerza para, para decir, tengo que seguir adelante, este, sabemos que, que lo más oscuro está, pero seguramente la luz tiene que llegar y bueno, así es como iniciamos y, y cerramos, llegamos a un momento donde ya generando ingresos, no muy interesantes, pero, pero generando ingresos de 30, 40 mil pesos, este, mensuales, que, que bueno, en México o quizá en la mayoría de las partes del mundo no es tan, tan despreciable un ingreso de 30 mil pesos, 40 mil pesos y así es como nos tomamos el valor, mi esposa y yo, de cerrar la fábrica, todavía con 173 empleados y tomar una decisión de seguirles pagando semana a semana, quiero decirles algo que nunca he dicho, nunca lo he dicho, lo voy a decir en este momento, este mes terminamos de pagar apenas, este mes terminamos de pagar las deudas tan grandes que teníamos, porque todavía un año completo de nuestra vida en Immunotech, nos dedicamos a estar pagándolas a algunos empleados que no les, no los alcanzamos a liquidar y bueno, pues ha sido una gran, gran bendición la calidad de vida que el día de hoy podemos tener, poder tener un negocio grande como, como Cristina que, que nos dio una lucidez ahorita del, del gran negocio que tenemos, saber que es un negocio grande, saber que podemos generar abundancia, no nada más para nosotros, sino para, para nuestra familia y para miles y miles de personas que están allá afuera esperando una oportunidad y bueno, pues yo no encontré y al día de hoy no he encontrado un negocio más democrático, más justo y más sencillo para poder iniciar generando esas cantidades de dinero que se pueden generar si tú tienes el compromiso, si tienes un para qué fuerte, si tú tienes en verdad, si tienes en verdad el deseo de hacer un esfuerzo y llevar esta gran bendición a muchas personas, bueno, pues te espero una vida espectacular, te espero, te espero una calidad de vida, porque una cosa es tener dinero, otra una cosa es ganar dinero, una cosa es que te vaya bien y otra cosa muy diferente es calidad de vida, realmente, realmente Immunotech es una oportunidad para tener una calidad de vida extraordinaria, peso a peso, peso a peso, allá afuera, con la inversión que nosotros hacemos, allá afuera no generaríamos ningún negocio, ningún negocio, la rentabilidad Immunotech con lo que cuesta es sumamente, sumamente baja para lo rentable que es si nosotros le dedicamos esto, ojo, de una manera profesional, sin jugar, hacerlo de una manera profesional, con compromiso y con la certeza de que estamos haciéndolo realmente antes y el día de hoy por amor, para amar, para servir y para compartir a todos y cada una de las personas que tengan la apertura de escuchar una gran bendición como es Immunotech. No sé si tengan alguna pregunta a Celi, Juan Carlos, pero bueno, a grandes rasgos es mi trayectoria en Immunotech el día de hoy, el día de hoy mis hijos pueden ir a uno de los mejores colegios con presencia a nivel internacional, con una gran bendición, hoy teniendo escuela en casa donde ellos ya lo tenían, donde nosotros no estamos haciendo nada extraño, ya veníamos teniendo todas las capacitaciones o muchas de las clases en línea en diferentes partes del mundo y poder pagar esos colegios y que ya no me devuelvan a mi hijo porque no tengo para pagar ese colegio. Tener la gran oportunidad, quizá cometí un error de empezar a vivir como platino, empecé a vivir como platino desde que calificé el diamante ejecutivo y poder manejar el auto que yo deseaba manejar y no el que yo podía pagar. Y bueno, siempre quise vivir en un lugar donde vivía el doctor Ricardo García Pelayo y algunos grandes amigos. Y bueno, pues el día de hoy tener esa gran oportunidad de poder vivir aquí en una zona buscosa hermosa y bueno, todo lo que conlleva alrededor, todo lo que es calidad de vida y poder ir a dormir, poder ir a dormir tranquilo, poder ir a dormir en paz y no levantarme con un brinco asustado porque me iban a estar hablando los bancos o las deudas para tener que pagar. Entonces es una gran, gran, gran oportunidad. Si tú estás por primera vez aquí, realmente hay una gran oportunidad de que tú generes una calidad de vida extraordinaria y que puedas impactar de una manera impresionante, no nada más a ti y a tu familia, sino a millones de personas, la calidad de vida que puedan tener con esta gran oportunidad que tenemos el día de hoy. El día de hoy con esta, yo digo que les digo a la gente que me habla quejándose que o crisis o creces y tenemos una gran oportunidad de renovarnos y de crecer y de ver que no tenemos nada que perder. O sea, que tiene que ser mucho, pero por mucho más grande la emoción de ganar que la posibilidad que tienes de perder. Muy bien. David, muchísimas gracias. Yo, lo que estás diciendo, bueno, yo también soy empresario y te escuché muchas veces, escuché tu historia muchas veces y recuerdo que siempre sudaba porque aquí hay mucho crecimiento también. Entonces, va más allá. Yo me acuerdo que nos encontrábamos y me decía, ¿estás nervioso? Digo, pero David, ¿tú estás nervioso? Me decía, sí, me cuesta subir ese tren, ¿te acuerdas? Va de la canción. Entonces, hay mucho crecimiento. A mí me va a tocar, me dice Diamante y a partir de Diamante empiezas a compartir. Y me dice Rosa Félia, ¿tienes que te vas a quitar el micrófono? Tú no te asustes. Sí, tengo muchas cosas que contar. Y, bueno, David, yo la verdad que hay una cosa que me ha impactado lo que has dicho y es qué importante una llamada, ¿verdad? Sí, muy importante. A veces no queremos llamar. Y yo tengo esa experiencia también, llamar a personas que en este negocio han transformado su vida por mil euros, por dos mil, por volver a soñar. Entonces, bueno, pues qué importante al llamar y no sabemos lo que hay detrás de esa llamada que parece que nos trae la vida a la persona que está viviendo situaciones difíciles. Así que, bueno, a mí me... Sí. Es importante. Sí, una llamada, una llamada puedes cambiarle la vida a la persona de una manera impresionante y yo creo que el inicio de esa llamada es hacer una lista de contactos donde no prejuicies a nadie, donde en verdad no le estés dando la vuelta a la vuelta a las mismas personas y realmente podemos hacer una lista de contactos mucho más grande que la que tienes el día de hoy. Si dejas de prejuzgar, si te das cuenta que a lo mejor atrás de ese muchachito de 18 años hay un hermano de 26 años que tiene un gran potencial y que está buscando una oportunidad. Si a lo mejor atrás de esa abuelita hay un esposo o hay un hijo buscando esa oportunidad. Entonces, hacer una lista de contactos profesional y si nos dicen que no, seguir adelante y pedir referidos y después de hacer la llamada puede ser una gran, gran diferencia que esas personas tengan una calidad de vida y por consecuencia llegar a lo tuyo. Muy bien. Pues David, te agradezco mucho tu tiempo, que nos acompañe. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Me emociona. Gracias a ustedes. Una alegría verlos. Dios los bendice y les mando un fuerte abrazo a todos hasta donde se encuentren. Muy bien. Muchísimas gracias, David. Te esperamos por estar por España, David. Muy bien. Si Dios quiere el día 6, si Dios no decide otra cosa, porque nosotros a veces hacemos una agenda y Dios se ríe de esa agenda, pero si no hay nada diferente, el día 6 salimos para España y será cumplir otro gran sueño que tengo de muchos que he podido cumplir, que es conocer España en particular y por allá estaremos teniendo el gozo de irlos a visitar por allá. Muchas gracias.